hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal de adrenadix sé que ha pasado mucho tiempo desde el último vídeo ha sido una época bastante difícil por el tema de las restricciones de movilidad que ha habido nos han impedido movernos entre comunidades y también muchas zonas de salto cerradas que nos han impedido pues hacer lo que más nos gusta que saltar desde los aviones así que se ha hecho esperar pero por fin está aquí el nuevo vídeo algunos suscriptores y también gente de manera anónima me ha preguntado a veces en las zonas de salto cuál es la mejor manera para iniciarse en el salto base siempre les digo lo mismo en primer lugar acumular toda la experiencia que podáis como paracaidistas todos los saltos posibles y también centraros bastante en el pilotaje de campana que luego es una de las habilidades que más útiles va a resultar en vuestra carrera como saltadores base en segundo lugar sin duda realizar un curso de salto base hay numerosos cursos de salto base que se desarrollan en diferentes épocas del año tanto en europa como en américa no hay excusa por lo tanto para no tener una formación teórica y práctica muy completa y que nos lleve por lo tanto a una base sólida desde la cual poder después practicar por nuestra cuenta esta disciplina y tercero entrenar y practicar todo lo posible evidentemente lo ideal sería tener zonas de donde poder hacer salto base cerca de nuestra casa para poder realizarlo todos los fines de semana o prácticamente pues cada 10 o 12 días pero no todos tenemos esa suerte algunos nos hallamos en lugares en los que no existen puntos de los que hacer salto base y tenemos que seguir entrenando y para eso tenemos los paratracks de eso va precisamente el vídeo de hoy entrenar salto base utilizando el track como una herramienta muy útil para poder tener una gran frecuencia de saltos y encontrarnos cómodos cuando nos enfrentemos a un salto base real un track es una aeronave de clase 3 que como veis consta de una estructura bastante sencilla un chasis con una estructura de aluminio de acero muy ligera en la cual se sientan el pasajero y el piloto después está unida por medio de unos coordinos a una vela que puede ser una vela similar a las de parapente que se unida a la parte posterior del chasis este motor es el que proporciona la fuerza impulsora a esta aeronave se trata de una aeronave con un manejo bastante sencillo para cualquiera que esté acostumbrado a volar parapente además tiene una autonomía bastante buena de vuelo y puede despegar en pistas bastante cortas y no necesariamente necesita que estén asfaltadas además tiene un consumo bastante bajo si volamos de manera tranquila es por lo tanto una herramienta muy muy útil para realizar o para simular saltos base de slider up o saltos que denominamos terminales algunas de las ventajas más evidentes que tienen los saltos desde trike como práctica para el salto base es que evidentemente se trata de una aeronave que puede despegar en pistas muy cortas y no necesariamente asfaltadas eso hace que si tenemos un lugar libre o despejado de obstáculos lo suficientemente largo cerca de nuestra casa podamos despegar prácticamente desde ahí y realizar estos simulacros de salto base muy muy cerquita de nuestra casa y por lo tanto con mucha frecuencia no tenemos que desplazarnos grandes distancias otra de las ventajas que posee el trike con respecto por ejemplo a los globos se trata de una aeronave propulsada eso que quiere decir que a pesar de que exista viento en altura el trike siempre puede volver y en contra de viento dejarnos sobre la vertical del punto de despegue de esa manera una vez que vamos a saltar sabemos perfectamente que podemos aterrizar en el mismo lugar del despegue en el cual ya habremos revisado pues existe algún tipo de obstáculo o de sotaventos o cualquier irregularidad que pudiera suponer un peligro en el aterrizaje cosa que no podemos hacer con el globo ya que una vez que el globo asciende y es arrastrado por los vientos dominantes en altura el lugar de aterrizaje no siempre lo podemos prever o lo podemos anticipar y es siempre o un factor que puede tensar o que puede preocuparnos ligeramente otra de las ventajas que poseen los trikes es que son bastante más económicos que realizar un salto en globo solamente hay piloto y pasajero y por lo tanto no es necesario juntar un grupo grande de siete u ocho paracaidistas para que sea rentable y el globo pueda subir simplemente con que sean dos personas pues esto es posible realizarlo de manera mucho más frecuente que los saltos en globo una ventaja del trike también es su rapidez de montaje prácticamente en desplegar la vela encender el motor y calentarlo apenas se tarda unos minutos y por lo tanto eso nos permite llegar a un lugar y realizar saltos de manera muy rápida un globo para el llenado de la vela del globo normalmente se requiere un tiempo más largo que siempre supone pues que no se puedan realizar un número elevado de globos en una mañana algunos de los inconvenientes que tienen los trikes evidentemente debido a que se trata de una aeronave que siempre que en la cual vamos a saltar tiene una cierta velocidad horizontal escasa pero sí que existe una cierta velocidad horizontal y tiene poca masa no nos podemos impulsar de ella como lo haríamos en un salto base real desde una pared o desde un punto fijo porque si nos impulsamos lo único que vamos a conseguir es desplazar el trike hacia atrás y nosotros apenas vamos a poder generar impulso fuerza de empuje para salir despedidos como lo haríamos en una pared recordar la tercera ley de newton acción y reacción así que ese sería el principal inconveniente este tipo de salidas sí que las podríamos simular más o menos en un globo ya que es un objeto con una masa mucho mayor y que se encuentra prácticamente en un estado estacionario en el momento en que saltamos otra de las desventajas del trike es que dependiendo del lugar en que nos encontremos de la altura o del viento que exista las condiciones meteorológicas limitan también la posibilidad de subir a ciertas alturas para realizar este tipo de saltos terminales pero aún así siempre es frecuente que podamos encontrar alguna ventana ya que un trike puede despegar con algo más de viento que un globo y por lo tanto podemos encontrar siempre pequeñas ventanas de tiempo en las que saltar cosa que no ocurre con los globos que la meteorología prácticamente tiene que ser perfecta desde el primer momento para poder empezar a montar un globo cuáles diríamos son todas aquellas cosas que nos aporta los saltos en trike en primer lugar sobre todo frecuencia de saltos podemos saltar muchas veces en un mismo día con el trike cosa que no siempre podemos hacer en los saltos bases reales si además a esto le sumamos que podemos ir aprendiendo a reconocer las referencias de altura recordaros a todos aquellos que sabéis poco de salto base que no utilizamos altímetro generalmente en el salto base y abrimos simplemente por referencias visuales es decir a ojo estas referencias visuales es mucho más fácil cogerlas en los saltos de trike donde nos encontramos con terrenos despejados que en lugares angostos o en saltos de montaña donde la posibilidad de cometer un pequeño error y quedarnos bajos con landings apretados o difíciles es alta sin embargo como estamos escogiendo lugares para despegar y aterrizar fáciles que son zonas llanas y despejadas libres de obstáculos con el trike esta percepción de la altura la podemos ir ganando salto a salto de manera segura los saltos en trike nos permiten por lo tanto no sólo medir la calidad de nuestro vuelo para ello sería también muy útil disponer de un flight side un flight side no es más que un pequeño dispositivo gps que mide nuestro en todo momento nuestra posición nuestra velocidad tanto horizontal como vertical y la distancia recorrida en la caída libre para qué nos puede resultar útil todos estos datos pues para no depender de las sensaciones subjetivas que tenemos durante el salto está claro que las sensaciones subjetivas y vamos velocidad o no es algo que aprendemos a percibir y también que reconocemos después de bastantes saltos pero a veces estas sensaciones son engañosas sin embargo si las contrastamos con los datos objetivos podemos saber si en ese momento que nosotros pensábamos que en el salto estábamos yendo bien y rápido realmente estábamos cubriendo bastante distancia o no simplemente analizando los datos de ese flight side y por lo tanto sacando pues el glide que es la relación entre los metros avanzados y metros que se caen o por ejemplo la distancia horizontal recorrida o velocidad horizontal frente a velocidad vertical bueno pues me voy despidiendo ya espero que hayáis disfrutado del vídeo os recuerdo que os suscribáis al canal que dejéis un buen like si os ha gustado el vídeo y cualquier comentario sobre algunos de los aspectos del vídeo pues siempre será bien recibido veo a muchas nuevas visitas que recibimos en el canal pero veo pocos nuevos suscriptores así que animaros suscribiros al canal también podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal llegue a cada vez más gente y seamos una comunidad cada vez más grande con más posibilidades de ampliar nuestros conocimientos vamos a hacer este vídeo en el canal a los comentarios no 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 Gracias.